La República Dominicana vence a Bahamas en boxeo y va por el oro o la plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se desarrollan en Veracruz, México. Y allá tenemos a nuestro compañero Néstalí Ruiz, quien amplía en directo esta información. Néstalí, adelante. Néstalí, adelante. Apodan Omega y él dice que es el fuerte. Es una pelea bastante muy dura, vegetadora, porque se debe estar muy fuerte, pero yo me paré y aquí estamos. Ahí se vio. Ya con medalla segura, ¿qué es lo que viene? Viene ahora a seguir competiendo aquí y luego iremos hasta la WSB a competir por Puerto Rico en el equipo. Cuéntame de esta pelea, ¿qué hora fue el momento más difícil? Ahora, el último rabo, el hombre se me tuvo arriba y arriba y arriba, pero lo queré, salió a la mayor parte y me dio buenos resultados. Tiene medalla segura y estará peleando ya, buscando avanzar más, piensa en oro, piensa en plata este peleador dominicano y así anda el boceo criollo y la delegación dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ustedes continúen con esta cobertura desde Veracruz en CDN y CDN es por más. Muchísimas gracias, Nefta, por este reporte en directo desde Veracruz. Y lamentablemente está golpeado, pero bien, vamos por medalla. Claro que sí. Muy buena noticia.